Buen día, hacemos el intento. Buen día, Mika Fernández. Hola, buen día. Buen día, Sammy. Buen día, Pata. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto escucharte, mi querida. Coach ontológico, profe de educación especial, mi amiga Mika Fernández, que sábado a sábado venimos compartiendo nuestro programa con diferentes temas relacionados individualmente en las personas, como también saber en general o en grupo esto que son las familias extensas que de repente te trata como coach ontológico, vendría a ser, ¿sí? Sí, buen día para toda la gente que nos está escuchando. Bienvenido, Julio. Un mes movidito porque llegan las vacaciones. Así que, bueno, muy feliz hoy desde este lugar porque estoy un poco resfriada. Así que, por precaución, más que todo para estudiarlos a ustedes, me quedo acá en casa. En casa, en casa. La verdad que muchas veces las consultas deben ser a veces de forma individual o de pareja para ser tratadas. Pero también hay muchos conflictos los cuales son planteados por familias extensas, ¿no? Debe ser complicado. ¿Cómo se trabaja en consecuencia? Bueno, en primer lugar, explicarle un poquito a la familia qué es la familia extensa, ¿no? Desde la psicología se habla de que las familias extensas son aquellas estructuras de integrantes en lo que comparten grupo sanguíneo, ¿no? Y también que son conformados por derecho. Es decir, por ejemplo, en esta familia extensa, ¿quiénes se encuentran? La abuela, el abuelo, el hijo, que a su vez ese hijo tiene un hijo y también pueden convivir con los hermanos, es decir, con los tíos, ¿no? Entonces, puede pasar esto o también puede pasar que vivan, por ejemplo, con la esposa de uno de los integrantes. Por ejemplo, en mi caso, yo hace siete años aproximadamente, vivía en la casa de mis papás, ¿no? Entonces, estaba mi mamá, mi papá y estaba mi hermano. Después me puse en pareja y empecé a convivir con mi pareja y tuvimos una hija. Entonces, estuvimos viviendo todos en un mismo hogar, ¿no? Si bien nosotros teníamos un departamento arriba, compartíamos una estructura. Y esto es una de las características que tienen las familias extensas, es que comparten un mismo espacio, ¿no? Y cada vez se está dando más lo de las familias extensas por el hecho de la situación económica, ¿no? Como sabrán, los alquileres cada vez están más imposibles, al igual que el tema de la construcción. Entonces, ¿qué hacen las familias? Tienden a vivir de manera conjunta y compartir ciertas características y ciertas rutinas, como también ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, eso es una familia extensa y es lo que se está dando cada vez más. Ahora, ¿qué pasa en esas familias extensas? Como les dije, tienen ciertas características, que viven en un mismo espacio, que también comparten el grupo sanguíneo o no, que puede ser por derecho cuando llega una cuñada, por ejemplo. Exactamente. Y que comparten ciertas obligaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando esas responsabilidades o obligaciones no se cumplen? Entonces, empiezan a surgir los famosos conflictos, ¿no? De lo que poco a veces se habla por temor a que el otro se enoje, a que se tendría que dar cuenta, ya es grande, ¿no? Y se ve esto de los abuelos, que están criando a sus nietos como hijos, mientras sus papás trabajan, a veces muchas horas de trabajo, ¿no? Lo que impide que puedan cumplir al 100% el rol de padres. Y ahí empiezan a surgir los conflictos, ¿sabes? Uno de esos conflictos es esto, justamente. Los límites. Cuando llega el momento, o por lo menos a mí me pasaba, cuando convivía ahí con mis papás, en que yo decía no ante cierta acción que hacía mi hija, y por otro lado escuchaba a los abuelos, sí. Entonces, esto de los límites también se pone en juego, ¿no? Porque los abuelos a veces asumen un rol que no es el que necesariamente tienen que asumir, ¿no? Porque son abuelos. Pero, al estar constantemente con los chicos, y muchas veces son ellos quienes cumplen la función de padre más que los padres, se sienten con esta libertad de poder poner ciertos límites y de llevar la crianza de esos chicos. Por un lado está ese conflicto, por el otro está el económico. De estos que se ve que, bueno, el abuelo, o sea, el papá, convive con su hijo, que su hijo tuvo una hija, ¿y qué pasa? Ese hijo no aporta económicamente a la casa. Exactamente. No aporta en la luz, en el agua, en todos los servicios que implica, ¿no? El llevar una casa. Y es ahí cuando surge lo inconveniente, porque la situación económica, la verdad que cada vez está más difícil. Entonces, es muy importante que cada uno pueda hacer su aporte desde el lugar que puede, ¿no? Otro conflicto que surge es esto de las... y se tendría que dar cuenta porque ya es grande, entonces muchas cosas no se dicen porque se espera que el otro se dé cuenta. Y en eso que el otro no se da cuenta porque no quiere o porque no lo ve, se empiezan a surgir estas conversaciones de lo que hace, lo que no hace. Y eso no queda solamente en la familia, sino se empieza a extender y se empieza a comentar en otros grupos, ¿no? Y todo esto empieza a generar cada vez más conflictos. Y si no hablamos de esos conflictos, si hacemos de cuenta como que no pasa nada y está todo bien, cada vez este conflicto se va haciendo más y más grande. Exactamente. En donde ya empieza a intervenir todo lo que es la crianza de los chicos, la falta de límite y todas estas problemáticas que le iba compartiendo, que cada vez se está dando más, cada vez más abuelos cumplen el rol de padres, cada vez más padres están más afuera que en su casa, ¿no? Entonces, hoy la invitación era un poquito a poder reflexionar que, como papá, hasta qué punto conoces tu responsabilidad como padre o como mamá, hasta qué punto están asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Y como abuelos también, hasta qué punto estamos ayudando a los hijos, a los nietos, ¿no? Porque pasa algo intrínseco que no se ve quizás, pero que está ese temor del abuelo o del papá, ¿no? Que quiere tener a su hijo por toda la vida en su casa. Entonces, eso hace de que, bueno, yo pago las deudas, yo cuido tu hijo, yo hago un montón de cosas, ¿no? Y esperar que el otro te reconozca constantemente y cuando el otro no te reconoce, empieza la frustración, el enojo y un montón de situaciones. ¿Me querías decir algo, Sammy? No, 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 estaba escuchando atentamente la importancia, sí, porque realmente, es decir, son situaciones que muchas familias viven y muchas situaciones son similares, en realidad, ¿no? Cuando de repente, es decir, las personas deben mantener, cuando se forma la pareja, ya viene la familia y tendría que vivir de forma separada, que sería lo ideal, lo que correspondería, este amontonamiento dentro de una familia, lo vemos hoy en la actualidad, con mayores, tenés mucha razón, por muchísimas faltas de posibilidades por parte de algunas parejas, en acceder, ¿no? En vivir solas. Vienen traídas un montón de situaciones que en un comienzo son todo color de rosa, pero al transcurrir del tiempo se van transformando y ahí viene la mala relación entre las personas. Tal cual, y en esto que vos decías, también está la situación económica en la que estamos viviendo muchas personas, ¿no? Pero también existe la comodidad de ese hijo o esa hija, que bueno, ya que está mi papá, que lo puede cuidar a mi hijo y que él me banca económicamente en el hogar, con todo lo que implica, entonces, ¿ese padre qué hace? No se responsabiliza, no asume la responsabilidad como padre y por ende, no puede establecer ese rol de papá si no sigue siendo un hijo. Exactamente. Y como hijo se comporta, ¿no? Entonces, esto sí trae muchas consecuencias, y más en los chicos, porque los chicos de pronto, a ver, si tengo que buscar a alguien que me ponga un límite y voy y busco a la abuela, pero yo sé que la abuela me va a decir que sí. Claro. Y los abuelos ya cumplieron su función de papá, ¿no? A mí me pasaba por ahí el hecho de que al convivir ahí en la casa de mis papás, ¿no? Me pasaba esto, justamente, el de los límites, en que yo decía que no, y ellos decían que sí. Y eso me enojaba, me enojaba un montón, llegó a discusiones de por qué esto, porque hasta que un día pude comprender que en realidad yo no los iba a cambiar a ellos. Claro. Que ellos son abuelos y tienen el derecho de ser abuelos, de disfrutar. Entonces, la que tenía que cambiar en ese momento era yo. Y eso me ayudó un montón, porque me ayudó a hacerme cargo y a focalizarme en lo que quería, ¿no? Es decir, a ver, ¿yo quiero esta situación? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a que otros vengan, a que otras personas interviendan en la crianza de mis hijos? Exactamente. Entonces, dije, no, vamos, vamos por el objetivo, ¿no? ¿Te querés ir a vivir sola? ¿Qué necesitas para hacer eso? ¿Qué necesitas para conformar tu familia? Bien, la situación económica hoy no está, pero ¿cuánto tiempo necesitas para eso? ¿Sí? Porque si no nos quedamos en que, bueno, ya se va a dar, ya se va a dar, y si no hay un plan de acción, ¿cómo se va a dar eso? Es imposible tener una casa de un día para el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se requiere, en primer lugar, el hacerse cargo, el buscar esa independencia, esa libertad para poder estar, como decías vos, como familia. Lo ideal sería que cada familia tuviese una casa. Exactamente. Ahora, ¿qué hacemos cuando eso no pasa y cuando esos conflictos están ahí en la casa? Eso, esas acciones, ¿a qué obedecen? Por ejemplo, es decir, una pérdida también de comunicación, porque yo recuerdo un tiempo atrás, tiempo atrás, todos nosotros, los que venimos de otra generación, venimos inculcados en que, primero, si nos ponemos de novio, primero teníamos que tener un terreno. Nuestra casa, si era seria la relación y era para más tener nuestra casa, amabularla, recién casarnos y, por último, tener un hijo. Hoy vemos, con mucha preocupación, que se comienza por lo último que nosotros solíamos hacer, que era tener un hijo. Hoy, primero, se comienza teniendo un hijo sin tener una cama propia. Claro, eso, como decíamos el otro día, que los valores van cambiando todo, ¿no? Y en relación a esto, yo creo que tiene que ver también con esto de la sobreprotección por parte de los padres, ¿no? En esto de que, bueno, no, lo voy a tener a mi hijo acá seguro, porque mi hijo acá y mi nieto van a estar bien, sobre todo por mis nietos, ¿verdad? Porque quiero tener a mis nietos. Pero eso hace que su hijo no pueda independizarse, no pueda mirar un futuro, ¿no? Y también en esto que decíamos al principio, el proyecto de vida. Claro. ¿Qué tipo de familia quiero tener? Exacto. ¿Quiero tener una familia ahí dentro de la casa de mis padres o quiero construir otro, otro estilo de vida para mi hijo, ¿no? Y para uno mismo. Van cambiando los valores, sin duda, capaz que se empieza hoy desde otro lugar, pero creo que las posibilidades se pueden crear, ¿no? Y poder crear esto sobre todo por los chicos, porque necesitan una figura y porque necesitan también su espacio. Obviamente. A mí cuando me pasó dar ese salto, ¿no? Que también lo programamos, trabajamos duro para que eso suceda. Y cuando tuvimos nuestro hogar, se notaron las diferencias. Exacto. Muchísimo. No solamente con los chicos, sino también con mis padres, porque ahí yo podía decir, a ver, hasta acá, esta es mi responsabilidad, esta es la de ustedes, ustedes, ustedes pueden disfrutarlos tal y tales días. Entonces, se empezaron a crear acuerdos diferentes. Obviamente. Y porque reconocemos que somos diferentes familias. Eso creo que es el primer paso. Hay muchas familias que no son conscientes y viven tres familias en un mismo hogar y se toma como que todos son una familia. Y en realidad hay tres familias en un hogar. Claro, eso es tan... Y desde ahí, asumir la responsabilidad del yo al que tenemos. Soy papá, esta es mi responsabilidad. Soy abuelo, esta es mi responsabilidad. ¿Para qué? Para que cada uno pueda vivir de una manera más armoniosa, sobre todo. Sí, 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 sí. También ahí empiezan las culpas cuando de repente, al haber sido, por ejemplo, flexible en muchísimas situaciones, los chicos toman caminos que no deben tomar. Entonces empieza la culpa entre abuelos y padres. No porque vos cediste, no porque vos admitiste. Claro, entonces empieza todo esto justamente de la crianza, ¿no? Que ese rol aquí le compete al papá y a la mamá, ¿no? Pero el abuelo, al estar dentro de ese lugar, es lógico que opine. Sí. Porque termina siendo quien la cría a los chicos, ¿no? No en todos los casos igual, ¿no? En este caso estamos hablando de familias que están teniendo conflictos. Hay otras familias que tienen un objetivo y dicen, bueno, vamos a convivir por un tiempo, dos, tres años, hasta que yo me pueda hacer la casa. Sí. Y de esta manera nos vamos a establecer acuerdos. Entonces, esas familias saben que por un tiempo va a estar ahí, ¿no? Entonces, eligen la manera de convivir de manera armoniosa. Hay muchas familias que se llevan muy bien, donde está la tía, el abuelo, y entre todos se ayudan. ¿Por qué? Porque justamente hay acuerdos, hay responsabilidades en esto, la responsabilidad principalmente de mantener una casa, que no es solamente el sustento económico, nada más ni nada menos, sino también las tareas del hogar, la limpieza, la comida. Son tareas que se necesitan dividir y que cada uno de los integrantes necesita participar en esto. Y creo que si no te lo dicen, también podés hacerlo. Exacto. No necesitas que te lo vengan a decir. Es una responsabilidad. Si yo uso el baño, necesito limpiar ese baño también. Ahí está. Compartir las tareas del hogar. Qué trayecto difícil, muchas veces, en entender que somos varios los integrantes y que todos tenemos una participación, por ejemplo, y una actividad del cual, para que esa casa siga adelante, ¿no?, en buenas condiciones. Tal cual, muchas veces, y no se habla mucho de esto, pero en realidad pasa, que en la mayoría de los casos, toda esa responsabilidad recae en la abuela o en la mamá. En la figura de la mujer, ¿no? Y la mujer, como el hombre, tiene derechos y también tiene necesidades y también se cansa. Exacto. Entonces, es muy justo que una persona sea quien tenga que llevar todo lo que implica una casa. Exactamente. Cuando la responsabilidad es de todos. Es de todos. Hasta del mismo niño de cuatro años, ¿eh? Exactamente. Tomen ejemplo de Sammy, por ejemplo. Yo lavo los platos, yo pongo la ropa a lavar, yo lavo mi baño. También, es decir, no todos los casos son las mujeres, ¿no? Es decir, todos participamos. Claro. No, no, por eso no generalicé. Porque conozco muchos hombres que cada vez se están desconstruyendo y aportando más. Sí. Que se sacaron esto de que la mujer lo tiene que hacer. No, yo también lo hago y los aplaudo porque es el tipo de hombre que necesitamos hoy en la sociedad. Un hombre que acompañe. Ajá, un hombre que acompañe, que comparta. Exactamente. Que comparta, que comparta las actividades, las tareas de la casa. Sí, por ahí se dice, no, porque yo ayudo. No es ayuda. Claro. Es algo que te corresponde hacer. También. Porque sos un integrante de la casa. Sí. Yo creo que con esto nos estamos ganando la simpatía de muchísimos hombres, del parte mío, por ejemplo. Pero bueno, es decir, hay que ser sensatos, ¿no? A la hora de dar un mensaje. Que realmente es la actividad, nos compete a todos. Y las buenas relaciones también nos compete a todos en ser tolerantes, en llevar adelante diferentes procesos para que, es decir, nuestras líneas sanguíneas que son nuestros hijos, si están compartiendo con nosotros, tengan una buena salida, ¿no? Y que puedan hacer verdaderamente una familia como corresponde, sin que nadie vio la autoridad, por ejemplo. Exactamente. Una familia, todos tenemos conflictos, no hay familia perfecta, pero sí podemos buscar una convivencia más armoniosa, en donde podamos convivir respetándonos. Esto de poder decir, a ver, hoy me siento triste y necesito estar solo, sí se puede lograr. Sí se puede tener un espacio para uno mismo, se puede también conversar de manera más asertiva con los integrantes de la familia. Exacto. Pero ahora, ¿qué? Necesito hacerme cargo de que ese conflicto está y de que la necesidad de querer cambiarlo, o no, ¿no? Hay muchas personas que eligen no hacerlo por comodidad, por miedo, por culpa, por lo que fuese, ¿no? Pero otras que están apostando y que dicen, a pesar de todo esto, lo voy a hacer, lo voy a intentar, voy a ver. Ahí está. Muchísimas gracias, amiga querida Mica Fernández, ¿eh? Muchísimas gracias, Sammy. Y bueno, invitarlas a todas aquellas familias, papás, abuelos, tíos, que quieran conversar y tener una sesión de coaching para justamente trabajar en los acuerdos de la convivencia familiar. No duden en comunicarse conmigo. Y también, Sammy, te comento que estoy haciendo dinámicas familiares para las familias, justamente donde trabajamos, por ejemplo, un tema que hoy estén teniendo. Conflictos en la convivencia. Sí. Vamos a un espacio verde y en ese espacio verde, junto con los integrantes de la familia, trabajamos a través de un juego para que conversemos en relación a ese tema y busquemos nuevas alternativas. Sí, 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 sí. Maravillosa esa actividad también. Muchas gracias, amiga Fernández, muy amable. Un beso. Gracias. Que estén lindos. Un beso grande. Gracias y mejorate, se te nota mucho en los ojos que estás congestionada, ¿eh? Ya lo dijo el doctor Cobresí, paracetamol y buprofeno. Gracias. Rápidamente, hora y tiempo, chino nieto, de pausa. Hoy.